La vida es la boca, ¿qué es lo que pasa? La vida es la boca, ¿qué es lo que pasa? Hay una cita, la gente lo va a bajar Y se puede dormir, no me va a tomar Y se puede dormir, no me va a tomar Y se puede dormir, no me va a tomar Y se puede dormir, no me va a tomar Y se puede dormir, no me va a tomar Y se puede dormir, no me va a tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!